Desde el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos estamos trabajando en este nuevo sistema de gobernanza que ha planteado el señor Gobernador y que está llevando adelante el Ministerio de Gobierno a cargo del Ministro Juan Cruz Miranda. En mi caso soy Director de Desarrollo Democrático y Políticas Interinstitucionales y la función que tengo es coordinar con todos los ministerios para que a nuestras niñas, niñas, jóvenes, docentes no les falte nada, ¿sí? Ministerios, organismos, todo y a partir de esto empezamos a trabajar en las escuelas. Las clases comenzaron con algún sin sabor ya que algunas estaban con clases presenciales, otras virtuales ¿ya se está mejorando en el tema edilicio? Sí, gracias a Dios se ha hecho una gran inversión desde el gobierno para mejorar la situación de las instituciones educativas pero no una mejora así al azar sino una mejora realmente de fondo se han puesto sobre techos, se han hecho trabajos de varios millones de pesos para solucionar estos problemas que han tenido las escuelas principalmente por las lluvias se han cambiado todas las conexiones eléctricas se ha trabajado ahora con corriente trifásica en tres fases, una para la luminaria otra para los tomas y otra también para el tema este de calefacción y aire que bueno, que ya dado nuestro clima está haciendo algo muy necesario todo lo que es sanitaria básica y bueno, así, un trabajo de fondo en las escuelas ¿Cuáles son las escuelas que su dirección ya está interviniendo? Nosotros estábamos trabajando mi dirección directamente trabaja con las cooperadoras escolares de las diferentes escuelas estamos trabajando en muchísimas escuelas ya bueno, la última que hemos estado trabajando te comento que es la escuela 77 donde bueno, gracias al aporte del ministro Mascheroni que nos ha dado más de 400 metros de tela el ministro Niederler que nos ha dado la pintura más de 250, 300 litros de pintura para pintar la escuela bueno, el apoyo total del gobernador el vicegobernador, nuestro ministro de gobierno que está permanentemente la ministra de educación que está trabajando el arquitecto Caminada Antonio Seco de Obras Públicas bueno, Jordán, Gustavo estamos haciendo un trabajo de fondo con Nico Verón que nos ha dado planta hemos forestado la escuela bueno, esas son las tareas que hacemos y las escuelas son varias 76, 196, 47 todas las escuelas que vos estás viendo la escuela de Campo de Caliba allá en Corral Quemado Belén Profundo ahora estamos por ir al EPET número 1 del departamento de La Paz y bueno, y así en diferentes escuelas estamos trabajando y estamos integrando a la comunidad a la familia que eso es lo más importante eso es lo que busca este nuevo sistema de gobernanza integrar a la familia por último le consulto el convenio con Campresca y en base a esto cómo se benefician las cooperadoras escolares ah, bien sí, te comento esto, gracias a Dios ha sido algo muy bueno que ha salido a partir de un proyecto que hemos presentado en el cual mi bingo catamarqueño esto se ha presentado del Ministerio de Gobierno Justicia mi bingo catamarqueño ahora trabaja con las instituciones educativas en esta instancia en este bingo del Día del Padre las escuelas van a recibir aproximadamente 3 millones de pesos ya recibieron varios millones en la instancia pasada y calculamos que hasta mediado hasta fines de año vamos a entrar al menos unos 20, 25 millones de pesos y esto proyectado en el tiempo que es lo que se buscaba y estamos hablando de acá un par de años de 150 o 100 millones de pesos que se van a repartir en las diferentes instituciones educativas a partir de este trabajo en la instancia a partir de este